Ya es hora de hacer temblar este escenario Ya es hora de encender tus emociones Ya es hora de entrar al nivel máximo de ambiente Bienvenidos a un evento de 5 estrellas A partir de estos momentos Estarás a los dominios Un grupo que nació para triunfar Con una propuesta fresca Única de innovadores Estos son los dominios Alcán del Pacífico Alcán del Pacífico Y arriba Michoacán primo Me dedico a compreventar Oigan todos mis amigos En el firme propósito De hacerte vibrar Hasta la médula Con música que conquista Con música que conquista El público Impresionante Con su incomparable ritmo El ritmo de la música de tierra caliente Pero en orgullo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!